Buena gentecilla, aquí LudoGamerOMG en otro capítulo más de This World of Mine. Como ya recordáis, o si no recordáis, os doy yo un poquito más la chapa, como siempre. Estamos solos, no nos queda de más, solamente nos queda Anton, y la verdad es que esto está muy difícil. Muy difícil porque si salimos a buscar comida o materiales, nos entran y nos roban, y nos roban más de lo que conseguimos. No nos queda ya comida, lo único que nos queda es una ración ya de lo que hicimos, y lo único que tenemos un poco excelente es de medicamentos. Y no nos extrañe de que la siguiente vez que venga nos roben lo que nos queda. Pero claro, tampoco podemos quedarnos en casa y no coger nada porque ya he dicho que comida nos queda bien poca. O sea, para una vez más. Así que esto se está poniendo muy 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 difícil y bueno, veremos a ver como seguimos para adelante y sacamos a Anton de la más vil miseria. Así que, como es la tónica de este juego, seguiremos yendo a explorar, pero eso no nos asegura que consigamos nada. Así que, vamos a ver lo que nos espera, la verdad. Vamos a dar a acabar el día. Y vamos a buscar. A ver. A ver. Vamos a ver. No sabría deciros dónde meternos porque esto está un poco hecho de mierda, vamos. Porque no sabemos dónde ir para poder. Un montón de comida, grandes cantidades de materiales, supermercado, un montón de comida, peligro. Obra de construcción. Vamos a arriesgarnos y que sea lo que Dios quiera, la verdad. Porque esto, la verdad es que está muy difícil. Y bueno, vamos a ver, porque aquí en la cruz de francotirador, si acordáis, he escuchado muchos tiros de francotirador. Y está la cosa como para que nos maten a este también. Y está la cosa como para que nos maten a este también. Ayuda, ayuda, ayuda. No estoy yo para ayudar. Ayuda, ayuda. No estoy yo para ayudar. Ahora hay que ir hasta aquí al punto. Ahora hay que ir hasta ese otro punto. Un poquitín difícil, ¿no? Vamos a ver lo que podemos hacer por aquí, ya que hemos conseguido pasar. Mucho material. Mucho, sí. Vamos a ver si hay algo dentro. de comida, medicina, sobre todo lo que más nos viene ahora, es comida. Esto lo vamos a abrir. Si luego hay que salir corriendo. Parece que suena por ahí un niño pequeño. Esperemos a ver dónde nos estamos metiendo, porque eso de que suenen niños y tal... La verdad es que no es muy bueno. Muchísimo material. Vamos a ver lo que hay por aquí. Medicamentos. Vale. En esa puerta no podemos hacer nada por ahora. La puerta está cerrada. Necesitamos una sierra. No lo deis pensando ya mismo, en ir saliendo. Bueno, vamos a ir saliendo, chicos, porque si no, no nos va a dar tiempo a volver. Vamos a meter los pisos, no hemos encontrado nada de comida, ¿Vale? Así que vamos a ver. Ahora mismo no voy a, pero bueno, para la siguiente vez sí volveré. Parece que no se escucha más nipe. Oh. Ya habéis visto que no se ha dado. Pero bueno, al principio hemos podido volver. Ahora veremos lo que nos han robado, que eso es otra. Venga, que nos digan, nos han robado y se han llevado hasta el gato. Y eso que no teníamos. Habrá que curarse, comer y acostarse. Por supuesto, se han llevado todo. Como podéis ver, no, se han llevado todo, todo, todo lo que podemos intercambiar, todo, todo, todo. Vamos a acostarlo. Y la verdad es que... Nos están jodiendo, pero bien. Bueno, mal que no se llevan la comida que ya tenemos hecha. Pero la verdad es que esto va a ser un... Solamente podremos tener... O sea, coger lo que vayamos a consumir, porque el exceso de cosas se la están llevando todo, 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 todo. Lo están dejando prácticamente sin nada. Materiales ya escasea un montón. Y no sé cuánto podremos aguantar así, la verdad. Porque parecemos la puñetera cigarra, ¿no? En el cuento de la hormiga. Pero no es por gusto, vaya. Así que... Estoy un poquito así atento ahora a la puerta, porque ya que está descansando y tal... Pues... Por si viene alguien a ofrecernos ayuda, o el buhonero mismo, a ver qué podemos sacar por lo poco que nos quede. No le vamos a dar medicamentos, porque vayamos a tonterías, pero la verdad es que sí. Estamos un poco jodidillos. Lo que nos vamos a llevar ahora va a ser una o dos ganzúas. Y si en todo caso los dejamos, porque bueno... Por el tema de que, como hemos visto, hay una puerta ahí que podemos abrir, hay otra puerta que necesitaríamos un serrucho, o una sierra, como queráis. Pero... Ahora mismo, pues eso, la verdad es que... Va a hacer falta intentar a ver cómo podemos llegar, porque creemos que hay un niño... A ver, este ya... Este ya ha descansado, pero claro, está herido leve... Y se está recuperando... Pero bueno, como ya está vendado en principio y tal... Bueno, con hambre, no tiene mucha hambre... Así que creo que vamos a poder aguantar un día más con la comida ahí, que la comida tiene que estar ya fea... No, lo siguiente... Así que creo que si no me equivoco lleva ya tres días hechas, o cuatro... Pero vamos... Tiene pinta de que no va a venir nadie... Eh... Si pudiera me haría un hacha y empezaría aquí a cortar, pero bueno... Lo que sí vamos a hacer es el... Eh... Otro de este con agua, porque... Con este con agua y hacer los restos antes de que se acabe el día... Así que... Ya sé que tienes hambre, chaval... Pero... Va a ser que vas a tener que aguantar un día más... Si conseguimos comida, una lata o algo... Y a este ritmo de que se llevan el agua y tal... Tampoco es que nos beneficie, porque... Al final va a llegar un momento en que no vamos a poder... Ni siquiera crear agua... Eh... Esto si lo vamos a hacer... Fabricar... Esto es una trampa para animales pequeños, como ya sabréis... Lo único problema es que necesitamos... Eh... Dijéramos que... Carnaza... Para pillar bichos... O puede ser comida en mal estado... De esta que... Tipo para abono y cosas así... Que alguna vez hemos visto... Pero que no he llegado a coger... Porque no era el momento... Y claro... Como tenemos ese invent... Esa mochila... Más bien... No inventario... Esa mochila tan pequeña que tiene este tío... Y tal como... Es beta... Como podemos ver aquí... Tenemos uno... Pues lo ponemos... Y... Y ahora... Dentro de... Unos días... O cuando eso... Pues podremos... Tendremos dos de comida... Pero vamos que a este ritmo... No sé yo si vamos a poder aguantar como para hacer eso... La verdad... Así que vamos a ver... Así nos da tiempo a hacer por lo menos... Una... Para poder llevárnoslo... Uno ya está hecho... Y el segundo ya no nos va a dar tiempo... Pero bueno... Por lo menos hemos podido hacer uno... Y vamos a ir al mismo sitio... La verdad... Porque hemos visto que no han quedado cosas por coger... Un montón de comida... Un montón de materiales... Un montón de medicamentos... Y un montón de piezas... Eso... O la palanca... Llevaremos esto... ¡Genial! ¡Para! Vamos a esperar... A que dispare... No quiere disparar... Seguro que andamos... Y dispara... Ahí está... Dispara otra vez chaval... ¡Ese ha sonado! ¡Uff! Un momento... Y bajamos... Ahí vamos dejando de material... Para después... La verdad es que estamos entrando un poquito a saco... Pero bueno... Esto lo vamos a abrir... Y esto... Es que... A ver... A ver... Este también nos pide lo mismo... Pero bueno... Es cierto... Vamos a coger... Vamos a coger... aquí, si no me equivoco, creo que dejamos alguna cosita, de verdad, no es que nos vaya a servir eso de mucho, pero bueno, estamos yendo un poquito más a ritmo rápido, aprovechar el poco rato, aquí tenemos otra de esta, porque ya hemos visto que íbamos a toda máquina y ya ha pasado un cuarto del día, la verdad es que no debería estar cogiendo tanta chorradilla y coger algo más sustancial, pero bueno, vamos a ver, sigue subiendo, chaval, que vaya velocidad, en principio en esta casa no es que nos vayan a pegar un tiro, pero bueno, hay un frigo, hay un frigo, hay comida si ahí arriba no se puede llegar, como hacemos para entrar por ahí, vale, hay que cortar esto por cojones, pues muy mal, vamos a tener que hacer una hoja de sierra, urgentemente, muy urgentemente, esto lo vamos a tirar y lo vamos a hacer con madera, porque la verdad, y el test es que nos dijo que no iba a echar una mano, que nos iba a ayudar y tal, ahora no está en la casa, por lo menos, no lo hemos visto, así que, la verdad, que quita el coche, bueno, lo saqué, y a correr, chaval, corre, 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 que te da, un disparo más, y salimos, vale, y bueno, ya vamos al siguiente día, por supuesto nos habrán robado, eso, no lo podéis dudar, o sea, que alguien se apueste lo que quiera, que vamos, creo que la gano seguro, como pueden ser tan hijos de puto, a ver, llevarlo de una vez todo lo que quiera ir, el resto de día me dejáis en paz, que nos han robado, que nos han robado ahora, por supuesto, la palanca, realmente, y las dos, por supuesto, ya no tenemos medicina, con mucha hambre, ahora, mira, tenemos comida, habemos comida, que, no sé si, tendré que cogerla, pero, vamos, no me importa que me ayudaran, ya está en modo, adiós, ya 16, me preocupa mucho nuestra falta de comida, puedo oír como me ruja el estómago, no estás falto de comida, te tengo así, para que, no estés pidiendo cada dos por tres, si, ahora, no más que pedir, coño, venga, ponemos otra vez esto, ya, y ahora, lo mejor sería hacer la comida, directamente, que es lo que nos falta, agua que no hay, ¿no?, genial, a ver, acá, aplicar eso, vamos a poner, a, a crear agua, venga, no viene nadie, vamos, somos el tonto del barrio, no nos viene, no viene nadie, no nos viene a ayudar nadie, últimamente, nada más que nos vienen a pedirnos ayuda, esto es un poco, bueno, a tirar el huevo negro, ya voy, chaval, tengo algo que os gustará, si fuera que no lo va a dar gratis, cacho de burto con pedo, a ver, si, venga, te va, el francoteor te va a matar, y ahora, ¿qué le damos a este hombre?, porque, la verdad, es que, no tenemos nada, estamos listos de papeles, bueno, decimos hasta luego, y nos vamos, vamos a darle a descansar, vamos a darle a descansar, y bueno, lo que le vamos a dar a acabar el día, y esta noche, vamos a vigilar, porque, la verdad, no está la cosa como para, nos quedamos, y le damos a vigilar, y, pues, dejamos pasar esta noche, nos han asaltado, este tío es gilipollas, las tenemos a alguien, y con armas, muy bien, se han llevado todo, me parece correctísimo, pero, pero, bueno, este tío ya, vamos, está más acabado que los pecos, y, nada, creo que lo, lo vamos a seguir dejando ya aquí hoy, porque, la verdad, cada día es más difícil, ya no tenemos comida, no tenemos agua, no están robando todos los materiales, y la verdad es que, ya, sí que no, no, cada vez le veo menos futuro, a este hombre, que la verdad es que, le están fastidiando, pero bien, 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 y, va a llegar un momento en que, estemos totalmente listos, pero bueno, intentaremos seguir así, bueno, intentaremos mejorar, no seguir así, no, a ver si, el juego se ha peado un poquito de nosotros, y nos da un compañero más, para que mientras, uno busque el otro, no sé, el otro pueda seguir, investigando, yendo a sitios, porque si no, y conseguir armas, porque estamos viendo que no, no hay manera, vamos a tener que, también, fabricar una estufita y tal, pero bueno, pues nada chicos, la verdad es que, como ya he dicho, esto se está volviendo muy, 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 muy difícil, pero muy difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada gentecillas, aquí Ludo, se despide, bien, esperemos, que la siguiente, sea un poquito más, más fácil, o más, más llevadero, la verdad, porque, porque no, porque no, como siga así, la verdad es que, voy a tomar un poquito de tirria, el juego de tan difícil, que se está poniendo, pero bueno, pues bueno, como ya estaba comentando, en el siguiente capítulo, nos vemos, venga chicos, gentecillas, vamos, a cuidarse, gracias a todos, bye.